Soy Regina del blog humanesdeviaje.com y desde hace 6 meses soy embajadora de Cantabria para Minube y durante estos días voy a recorrer la zona del sur de Cantabria, una zona que no es tan conocida y tengo muchas ganas de explorar. Estamos en la iglesia Santa María la Mayor en Villacantil, una iglesia románica del siglo XII actualmente convertida en centro de interpretación del románico de toda esta zona. Una peculiaridad que me ha llamado especialmente la atención es la existencia del románico erótico como podemos ver en estas figuras. Yo es que como soy de aquí la verdad es que disfruto mucho comiendo y me encanta la gastronomía y una de las platos que más me gusta de esa zona del sur de Cantabria es unas ollas ferroviarias típicas campurrianas y los postres por supuesto con las pantortillas de Reynosa y bueno, la verdad es que siempre comer en Cantabria es un placer. Estamos en el centro de interpretación de Santa María de Valverde donde aprendemos más acerca de la historia y el origen de los primeros cristianos que habitaron esta zona del sur de Cantabria. Puede que hayas unido un montón de veces a Cantabria pero realmente si no conoces la zona del sur creo que no deberías perdértelo porque todavía significa que no has traducido bien Cantabria. ¡Gracias!